¡Gracias! 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 Bueno pues se la ha jugado como decíamos ahí dando dos tiros ¡Gracias! 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 El equipo de Revolver Sport ha optado por como decíamos no realizar la zona del salto de momento ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 final de este tramo espectáculo, nos confirma que tienen que hacer dos minutos cerrados, los participantes de la media baja ahí están avanzando un tronco final para nosotros bajo el arco del campo. Aplausos para Juan Manuel Benítez y Demetrio Domínguez. Bajo el arco de Volkswagen en la zona central, el otro de los equipos que se va a medir ahí en la media baja, padre e hija, Roberto García, Italia García con el Honda Civic 1200. Bueno pues hablamos, como decíamos, nos estaban confirmando ya los tiempos que tienen que realizar, hablamos de dos minutos cerrados, dos minutos tienen que realizar de tiempo los participantes de la media baja de velocidad en la denominada Copa RS. En este caso, equipo número 206 de Roberto García y Tania García. Padre e hija sobre ese Honda Civic 1200. Están buscando este crono de dos minutos cerrados. Llegan a la zona del arco de Volkswagen. Decide no estar por la chica. ¡No se puede! Se nos van a son los líderes de Copa RS en la temporada 2016. Y atentos porque aquí sí que podríamos tener espectáculo. Y Javier León. Lo decíamos que ellos nos anunciaban que iban a venir dando el espectáculo en este tramo. Se la iban a jugar porque sabían que iba a haber muchos adicionados. Alexis Manzano y Javier León. Ahí le vemos en el tono. Una de las especialidades del piloto de ese BMW 628. ¡Vamos arriba! Se reservarán algo más, lógicamente, según cómo vayan los tiempos. Tienen que realizar 1'46'7". Ahí agrañando las protecciones de este tramo espectáculo. El tramo Gran Canaria que abre este 55 Rami Isla de Gran Canaria. Y rápidamente que va nuevamente a la zona del salto. Aprendos todos ahí este harto de Volkswagen. Se lo tomará con más calma efectivamente. Se lo ha pensado. ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! Pero aquí sí que sí, intentando romperle a través de la producción trasera de el V628. Ahí está completamente venado Alexis Manzano y Javier León. Dentro del campeonato de regularidad es por... Realizando esa zona del Donuts, de Befei, Volkswagen. Habrán visto el trono. Tienen que ir rápido a la línea de meta. 1'46'7 que tiene que realizar. Precioso ahí en esa orquilla del Volkswagen Tigua. La derecha enlazándola perfectamente. Se levanta las manos de Alexis Manzano. ¡Ese fuerte aplauso para él, señores! ¡Ahí se le van a cumplir las cosas! ¡Se le van a cumplir las cosas en el trono! Javier León que te deja girar mucho. Toco final. ¡Y el SEA 124 en marcha! ¡El fuerte aplauso para Alexis Manzano y Javier León! ¡En la lista tenemos el SEA 124 de Ayose Castillano y Carlos Rodríguez! ¡Bien! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahí les vemos también realizando la zona del Donuts. ...rápidamente afrontando ahí esta zona de la Rampa de San José... ...de Gran Canaria, Edad Fontana de Gran Canaria... ...en un gran gracioso, gracioso... ...alló se Castellano y Carlos Rodríguez... ...de Castellano... ...alló se Castellano... ...y Carlos Rodríguez... ...de Castellano... ...de Castellano... ...o están lógicamente por la chica... ...hay que cuidar esta joya... ...es el C124 completamente de lado... ...ahí en esta rápida curva de derechas... ...a la parte alta, la zona de los 360 grados... ...el C124... ...perfecto, perfecto, perfecto de lado... ...ahí es el C124... ...rapidísima esta segunda vuelta... ...ha encogido el punto perfectamente... ...ahí Rautíades... ...y igual... ...el C124... ...un fuerte aplauso para Ayos... ...ayose Castellano... ...y Carlos Rodríguez con el C124... ...entra en la línea de meta... ...en la parte alta... ...ahí... ...como decíamos... ...seguimos dentro del campeonato de la revolución... ...por la línea alta de la ciudad... ...el C124... ...el C124... ...el C124... ...que están desahogados... ...el C124... ...un equipo clasificado... ...el C124... ...el C124... ...espeptáculo... ...el C124... ...espeptáculo... ...el C124... ...el C124... ...entra en cuanto el J seven... ...el C134... ...el C1... ...el C124... ...el C94... ...en altoinnenc active... ...e-li-i-i-No... ...de el C124... ...en este... ...espeptáculo... ...el C124... 903 de José Ignacio Guerra y Sergio Monzón con el DNV 3.0. Han yendo muy finos, cuidando mucho el crono en este tramo espectáculo que abre el Rally de Adela Canaria. Tenemos con mucho cuidado y mucho tacto también, aunque derrapando ligeramente ahí en la zona del 360. Rápidos en las zonas largas, muy efectivos al pie al cabo para la regularidad de Ford. Porque se daba la salida precisamente a los campeones de Canarias de regularidad de Ford 2015. Manuel Hernández y David Tecúr, que sí que optaban por pasar con el Renault 5 Turbo por ese salto. En la temporada pasada se mostraban los más efectivos en regularidad de Ford con el Renault 5 Turbo. Finalmente se acudicaron el Campeonato de Canarias y el Campeonato de las Palmas de regularidad de Ford a bordo de este precioso Renault 5 Turbo. Les aseguro que no lo tuvieron nada fácil, nada fácil. Ahorita la historia de David Tecúr en la temporada de 2015. Y este año no está siendo menos, aunque siguen siendo los líderes provisionales dentro del Campeonato de Rally de regularidad de Ford y dentro también del Campeonato de montaña. Ahí vamos perfectamente a Manuel Hernández, como decíamos, el último de ese equipo de regularidad de Ford los que vemos en la acción, ahí se clavaban ese 6 y pronto. Pesifican rápidamente con el Renault 5 Turbo. Vuelta a la acción a recuperar el tiempo perdido. 1.46.7 en la mente de los navegantes de esta regulación de Ford. Se nota que han acelerado Manuel Hernández y David Tecúr. Y ahí están entrando a la Liga de Meta, señoras y señores, un fuerte aplauso para todos los partidos.